Pero este fenómeno alrededor de la selección, alrededor del fútbol, cuando lo trasladas a un documental como este y pones en términos concretos cosas que se van a poder trasladar de generación en generación, es muy fuerte, es muy poderoso. Y por eso es que la responsabilidad de los que un poquito tenemos que comunicar lo que pasa alrededor de la selección es mucho más grande, porque no es solamente un equipo de 11 contra 11 que juega por clasificar a un mundial, sino es lidias con cosas mucho más importantes, como la alegría de la gente, como darle alegría en momentos muy difíciles y muy complicados. Y creo que esta selección y Garek y todo su equipo de trabajo fue un poco eso y nosotros fuimos un vehículo para transmitir eso. Entonces en este documental terminas mirando eso que ya va más allá, va hasta los que están por nacer. ¡Ay, ay, ay, ay! Aguanta, aguanta, aguanta. Yo lo dije. ¡La tocó, la tocó! Este 4-4-2 se las trae. Esto es... ¡Al ángulo! Perfecto. Y la sonrisa ahora es más grande, eso es natural. Ajá. Por el acontecimiento que tenemos hoy día. Por supuesto. Hemos visto todo su documental, hemos visto además el esfuerzo de la producción para hacerlo, hemos visto la esencia del mismo, la creatividad. Así que contento de tener gente aquí en el programa y de poder desmenuzarlo. Aparte lo hemos visto juntos, hemos podido conversar al respecto. Hay algunos, por ejemplo, que gustan más de la música clásica que otros. Con ellos, por el nivel que compartimos, llámese Pedro García, hemos podido conversar un poquito más, de manera un poquito más personal, un poquito más íntima, con esos diversos temas que tanto nos gustan, Pedro. ¿Verdad? Buenas noches. ¿Por qué la cara ha asustado? Estaba viendo para dónde iba. Ay, ay, ay. Yo te tengo que marcar, pero tú vienes acá amagando, tengo que ver por dónde sales. Un abrazo para todos. Sí, 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 muy bacán el especial, muy emotivo, bien construido, bien relatado, con mucha coherencia narrativa, muy bacán, hay que verlo, hay que disfrutarlo, y hay que tomar conciencia de lo que significa el asunto de ser de un equipo desde antes de nacer, ¿no? ¿Qué tan hincha te consideras tú, Pedro? ¿O por el periodismo ya has dejado eso de lado? No, yo me siento bien hincha, sí, combato contra eso todo el tiempo, muy hincha de la selección, ¿no? Claro, no desde el torneo local. Sí, no, 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 de la selección. A veces el hinchaje termina sacándote un poco de razón, ¿no? Te termina por el tema de la pasión, terminas hipotecando un poco de razón, me pasa habitualmente, y hay que luchar contra eso, si eres periodista, tienes que ganarle a tu apasionamiento para tener el acceso a la razón, ¿no? Es un debate interno que me cuesta, a veces lo confieso, sostener. ¿Tú dices que a ti el fútbol te ha hecho perder la razón? Confírmame eso. Sí, claro, enseño dos puntos. Confírmame eso. El fútbol, para el titular de mañana. Escúchame, el fútbol, el fútbol, Música de polémica, por favor. Que hace justamente abandonar un lugar de razón por el tema de la pasión. La pasión no está emparentada con la razón, la pasión es cuando uno se desborda, y no es lógico o razonable desbordarse, ¿no? Y por ahí va. Ahora, dentro del tema psiquis, seguramente, José, tú dominas un poco más, hay límites, ¿no? O sea, una cosa es entrar a la pasión y otra ya es desbordarse con esa pasión y ya cometer ciertas faltas que no nos agradan tanto, ¿no? Sobre todo a ti, que eres tan mesurado, que eres tan equilibrado y demás. Sobre todo. Buenas noches, ¿cómo estás? Sí, me has descrito muy bien. No, sin pasión, uno no tiene todo lo necesario para poder expresar un amor como el que se expresa en el tema que tiene relación directa con este documental, ¿no? O sea, la música, el hinchaje, la selección, la maternidad, la maternidad, es una cosa maravillosa, ¿no? Todos esos elementos entrelazados mueven, ¿no? Mueven, emocionan, te hacen reflexionar y después uno empieza ya por su lado a profundizar en este tema que es súper interesante, ¿no? Es increíble cómo la música puede influir en un ser humano, ¿no? Que todavía no ha visto la luz, es increíble. Hoy estuve leyendo y esto es una cosa maravillosa. Así es. Me encanta cómo lo comparan desde el inicio con esto que tiene que ver con una cuestión de percusión de los latidos del corazón, ¿no? Eso es primario, eso es... Cuando la música... Esto también lo leí hoy. Cuanto más intensa la música, más se acelera el corazón de un bebito. Eso lo he leído. Y cuanto más lenta es, por ejemplo, si fuese... Como en el caso del documental, el corazón tiende a disminuir los latidos. Es increíble. ¡Wow! Eso te lo he escuchado a ti, César Ruega. Un aplauso para César Ruega compositores. Uno de los principales protagonistas de este documental. Bueno, mi padre, de hecho, cardiólogo, ya ustedes lo saben. Yo siempre he estado ligado a ese tema. De hecho, una de las cosas más curiosas que yo he vivido con mi padre desde muy pequeño es que me hagan escuchar de una manera casi pasional los latidos de un corazón como si me estuviera enseñando, no sé, un partido de fútbol y qué sé yo. Y eso conecta también. Ese ritmo, el que llaman el ritmo cardíaco, en mi vida personal generó una conexión con mi padre. Ahora, pero eso emparentalo con el fútbol. O sea, si eso es cierto, que es cierto... Hablemos de ritmo, ¿no? Claro, claro. Pero, por ejemplo, si una familia, una familia con una chica que está embarazada tiene delante una tele donde se cantan las canciones de un equipo, lo va a incorporar. Si alrededor de la chica que está embarazada se canta Arriba Perú, Arriba Perú, o la canción de la barra peruana que sea, lo va a incorporar. Va a haber una parte de su cabecita que va a registrar esos sonidos. El bebé reconoce al papá ya en vida a partir también de haber registrado auditivamente a su papá dándole besos a la barriga de la mamá diciendo hijito, hijito y darle besitos. La voz del papá y el bebito la incorpora antes de nacer. Si eso es cierto, también puedes incorporar esa musicalidad de determinado equipo, de la selección o de lo que sea. No es gratuito y ya sigo desde el ámbito personal, no es gratuito que pasando al lado de mi mamá a mí me encante tanto la música criolla, la música afroperuana y demás y que los valses criollos me generen tanta nostalgia desde niño. que a un niño a los cinco años un vals de Chabuca, un vals de Lucha Reyes le genere nostalgia, ¿no? es un poco atípico y eso tiene que ver con que mi mamá iba a las peñas, con que mi mamá era profesora de música afroperuana, embarazada de ti. Embarazada de mí. Claro, lógico. Y yo escuchaba, yo recibía eso en sus clases porque ella iba a dar clases embarazada de mí. Entonces, de este tema por supuesto que vamos a hablar muchísimo porque ahora vamos a ver este documental maravilloso pero no quiero dejar de saludarte, Diego, buenas noches. Bienvenido. ¿Qué tal? No, a mí me... A ver, hay varias cosas. Ahorita sobre lo que acabas de decir hay algo que te voy a apuntar que me has hecho pensar y es bien curioso. Pero a mí nunca me termina de impresionar el fenómeno de lo que nos ha pasado en los últimos cuatro o cinco años, ¿no? Desde que la selección empezó a volver a ser protagonista. Todo esto lo genera el fútbol y el fútbol es claramente el fenómeno social de los últimos cincuenta, sesenta años, cómo se ha metido en la sociedad y cómo se ha metido adentro de todos nosotros. Y lo que ha pasado con la selección en los últimos años para una generación que nunca la había visto ganar, para mucha gente que no se identificaba precisamente con el fútbol peruano, que lo veía incluso distante y lo veía con desconfianza y con toda la razón. Es más, los hechos de los últimos días le dan la razón a los que lo miraban con desconfianza. Bueno, hace que la gente se haya vuelto muy hincha de la selección y no solamente los que normalmente estamos alrededor del fútbol o los que forman las barras, que evidentemente era gente con iniciativa y con ganas de, sino el peruano común, la gente común que además lo vemos todos los días ahora con lo que ha pasado con Areca que nos preguntan por qué, que no entienden nada y bueno, si a nosotros no nos cuesta entender, imagínate a ellos. Pero este fenómeno alrededor de la selección, alrededor del fútbol, cuando lo trasladas a un documental como este y pones en términos concretos cosas que se van a poder trasladar de generación en generación es muy fuerte, es muy poderoso y por eso es que la responsabilidad de los que un poquito tenemos que comunicar lo que pasa alrededor de la selección es mucho más grande porque no es solamente un equipo de 11 contra 11 que juega por clasificar a un mundial sino es lidias con cosas mucho más importantes como la alegría de la gente como darle alegría en momentos muy difíciles y muy complicados y creo que esta selección y Garek y todo su equipo de trabajo fue un poco eso y nosotros fuimos un vehículo para transmitir eso. Entonces en este documental terminas mirando eso que ya va más allá, va hasta los que están por nacer. Lo que me ha hecho pensar ahorita es yo estaba, mi mamá estaba embarazada cuando fue el mundial de México 70. Yo nací en noviembre por lo tanto Perú ha jugado en junio me parece Pedro, el terremoto fue 31 de mayo Perú ha jugado primero o 2 de junio con Bulgaria. Sí. Claro, yo estaba en la barriga. Tienes que haber escuchado ese partido. No me acuerdo. Cuéntale la historia que ya estaban haciendo el equipo también. Claro, eso es lo que no sé si tenía comunicación con el Divino. Si tenía comunicación con el Divino. Claro. No, pero a ver, fuimos muchos los niños que nacimos ese año pero no todos son tan enfermitos como yo del fútbol pero mi viejo era muy fanático muy muy fanático y de hecho se juntaban con amigos a verlo y bueno evidentemente ahí hay algo inconsciente que se va trasladando y que ahí está por eso estamos acá. Tía, por favor si nos estás viendo como todas las noches mándanos la confirmación de que ese partido estaba en ese partido estabas ahí frente al televisor contigo en la hora. Lo vieron en el mismo lugar donde están viendo el programa ahorita mi viejo porque mi papá vive en el mismo sitio desde hace 50 años. Ahorita recibimos la confirmación. Sí, ahorita manda la foto. Ahorita manda la foto de aquella vez. una fina propuesta audiovisual. Tremendo documental que ha preparado la gente de Movistar Deportes señoras y señores. Vamos a ver en este instante un avance. El hashtag va a aparecer aquí en el banner es hinchas de nacimiento. El público que está aquí el día de hoy va a presenciar pero ustedes pueden ver el documental completo este domingo 24 a las 8 y media de la noche por Movistar Deportes. Que lo baneen bien bacán. Baneen el hashtag por favor para que la gente nos pueda escribir sus comentarios en el Twitter sus apreciaciones después de ver este pequeño avance. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos por ahí? No se escucha. ¿Estamos listos? ¡Eso! ¡Ah, bueno! Vamos a ver este pequeño avance de hinchas de nacimiento. Desde Movistar Deportes nos preguntamos cómo conectar a los bebés con la emoción más grande de todas el amor por la selección peruana. ¿Qué pasaría si convocamos a un músico compositor para que convierta alguno de los cánticos de la barra peruana en una sinfonía y ésta sea interpretada por una orquesta sinfónica? No hay edad para empezar a inculcarles la pasión por la selección. La pasión por el fútbol puede comenzar antes de nacer. Soy una gran hincha de la selección, sí. He ido al estadio también en el proceso anterior de clasificación. Fui con mi papá una vez también a ver a la selección, con mi hermano. Hemos sufrido, hemos llorado, creo que más bien me pongo más expresiva de lo normal. Soy de las que más bien se emociona, alienta, grita, se para y con cada gol de hecho lo celebro. Sí soy muy emotiva, muy nerviosa, gritamos mucho, sufrimos y si el otro equipo está atacando, celebramos también de una manera muy eufórica los goles. Estoy viendo un partido y... Qué buena pelota le puso Carrillo, aquí va Carrillo, está, está, habilitado al arco. Buscaba, buscaba el radiador, buscaba. Me pongo toda expulsiva y digo, y por ratos digo, ok, le agarro la barriga y digo, estoy embarazada, pero hay que tranquilizarme. No, 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 el gol, el gol es un momento musical de éxtasis. Pienso en Mozart, en la abertura de las bodas del Fígaro. Pienso mucho en el barrista en este caso. Pienso en qué ocurre en su emoción, qué ocurre, cómo aparece él, cómo nace, cómo vive, cómo se hace barrista, cómo se emociona, cómo se friquea cuando va mal, pero cómo al final este amor por este equipo es tan fuerte que lo hace seguir ahí a pesar que haya perdido, a pesar que nos hayan goleado, a pesar de todo, sigo ahí. La gran mayoría de las barras de fútbol están basadas en la murga, música de carnaval, de origen uruguayo, argentino, es decir, se van a tocar en las calles para acompañar a las comparsas y esto tiene una práctica musical, los instrumentos de percusión, pero también tenemos instrumentos de guientos de metal, las trompetas, las trombones. La música de cancha cuando se toca es como la matemática, exacto. Entonces las murgas, las tarolas, los repiques entran en el momento exacto. La música de cancha no es solo cualquier cosa. Concluido ya la partitura, la parte creativa ahora toca al momento de la verdad, hacer que esto suene, ponerlo en las manos del director. El hecho de poder trabajar también con un compositor vivo también es otra experiencia muy interesante porque siempre trabajamos, tocamos música de compositores que ya no están con nosotros en general. El poder conversar con el compositor, preguntarle, es algo que uno no puede hacer con Beethoven o con Mozart o con Alcedo o con quien sea. Siempre, siempre es algo importante poder estrenar una obra de un compositor que está vivo. Desde que Gareca es el entrenador de la selección, los jugadores han entendido que pueden hacer cosas, que pueden llegar a un nivel importante de resultados. Y yo siento que lo mismo ha pasado con esta orquesta. Se ha llegado a hacer obras que ninguna orquesta juvenil había podido tocar en el Perú antes. pero sí creo que hay un paralelo estrecho en realidad. El director de la orquesta es una especie de entrenador y la orquesta es un equipo. Me encantaría ver cuál es la reacción de ellas. Cuál es la reacción de ellas al escuchar esto y ver si se identifican con el proceso que hemos creado. Lo que buscamos haciendo las ecografías a las mamás que se las estamos haciendo antes y durante escuchan los estímulos sonoros en este caso la música que se les ha preparado es ver cómo reaccionan los bebés ver cómo se encuentran los latidos cardíacos y si es que se mantienen mejoran se incrementan. Y de hecho escuchar pues las canciones que normalmente ella escucha porque su papá le pone canciones de barra en una versión diferente en una versión clásica yo creo que le va a hacer mucho bien. Vamos a cantar juntas ahorita ponen la música. ¡Gracias! 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 Ese es un fragmento del documental que podrán ver ustedes el domingo a las 8 y media de la noche. Quisiera escuchar, bueno, en particular sus expectativas con lo que va a vivir el público al ver este documental y también lo que ustedes han sentido ayer cuando lo pudimos ver completo. Michael. El vínculo de tres cosas maravillosas, ¿no? El fútbol, la música y la vida. Cuando te hablan de esas tres cosas, no puede salir nada poco interesante de ese vínculo. Y entiendo, me he dado cuenta, atrás del documental, sé la gente que ha participado, de que surge desde una curiosidad muy grande de personas especialistas en cada materia, ¿no? Y teniendo como foco grande el fútbol. Entonces, yo no quiero adelantar mucho más, porque ya lo hemos visto juntos. No quiero spoilear, pero sí quiero decir que es una idea bien loca. Sí. Bien loca y que se ha trasladado a la pantalla de una manera bien hecha, además. Claro. Entonces, una cosa loca, bien hecha, trae un buen resultado, cerrado. Así que, por ahí puedo ir. Con muchísimas expectativas. Fútbol, música, vida. Muy bien. José, para ti. ¿Quieres que diga, no? Sí. ¿Para mí? ¡Para mí! No es, lo que pasa es que yo, bueno, yo me emociono mucho. Entonces, es ver a una madre embarazada y luego ver imágenes de la selección y además ver también ese amor con el que el director de orquesta, con el que César, hacen este trabajo, este documental, además la producción. O sea, hay pasión, hay amor, hay fútbol, hay, entonces todo eso se, insisto, ¿no? Todo eso se mezcla, se entrelaza y el producto final es, esto es una partecita nomás, pero esa melodía, o sea, la gente que vea el documental, por favor véanlo, se van a emocionar, pero muchísimo. A mí me encantó, la verdad que sí. De acuerdo. Diego. No, varias cosas que me han dejado impresionado, ¿no? Primero lo más evidente que es lo de los bebés adentro de la panza, pero me he quedado muy impresionado con la parte del director de orquesta, ¿no? Pablo. Cuando Pablo dice que es como un entrenador, el entrenador le deja mucho más libertades al futbolista, el futbolista en la cancha puede tener más libertad para improvisar, para interactuar, hay un orden, evidentemente, hay una idea en común, pero todo esto, que estoy seguro, todo tiene un sentido y todo tiene una coordinación previa, empieza el de allá, de ahí va el de acá, hay un orden, no puede entrar uno a destiempo, me imagino, porque arruina todo, me ha dejado como muy, nunca lo había visto tan de adentro, lo había visto más de una vez a una orquesta tocar, pero no, ya ves el producto final, ¿no? No esta parte que es tan, me ha parecido interesantísimo, cómo los va llevando, los va llevando y de repente te vas dando cuenta que en un momento ya entran todos, me he quedado pegado eso. Orquesta Filarmónica Juvenil, ¿no? Es ese es el nombre, ¿no? No, pero en el fútbol uno puede jugar mal y el equipo puede ganar. Uno juega muy mal y ese equipo no. Por eso te digo. Escúchame, ¿sabes cómo lo cambian? ¿Sabes cómo lo cambian? No, pero es que debe ser mucho más evidente, cuando uno desafina o entra a destiempo, todo eso. Es horrible. Claro, el fútbol dura 90 minutos y puedes ganar 4-3. Pedro, para ti, ¿qué entrenador a nivel mundial es lo más parecido a un director de orquesta? Depende, ¿no? Klopp sería, Klopp sería, Klopp sería, Klopp sería el Bené Betoven. Claro. No, no, sería más. Con muchos, con muchos. Iron Maiden sería, yo creo que sería Iron Maiden. Pero ¿de dónde querés que viene el metal? De la música clásica. No sean, son sordos estos, ¿no? Claro, el heavy metal. O de repente que hay invitados. Dile de la música clásica. Gracias por estar ahí. De repente que hay invitados. Nos han salvado. No, no te planche en el próximo. No, hace rato. No, no lo digo yo. No, no, señores, maestros, y un gusto saludarlos. ¿El metal viene de Betoven o no? Uy, te la estás jugando, ¿ah? Sí, no, pero me atrevo. Lo que pasa es que Betoven tenía una actitud heavy metal. Ahí está, listo. Una actitud de... Claro. Y Mozart también. De manera que ambos genios, ambos por cierto, si no estoy mal, han fallecido por lo menos 100 años antes del primer mundial. Datito, ¿no? A pie de página. Entonces, lo que quiero decir es, si hubiese que ponerle música a algún técnico del fútbol mundial hoy día, Klopp es... A Jürgen Klopp le ponen la novena. Klopp es este... La novena de Betoven. ¿Y cuál de los... La novena de Betoven. ¿Y cuál de esos grandes era medio sordo? Bueno, Betoven termina sordo, se supone, ¿no? Se supone que termina sordo. Las últimas sinfonías las escriben. Una película se llama Coping Betoven, donde Anna Holtz, ¿se llamaba? Anna Holtz es la copista la que le dicta a Betoven ya sordo las partituras para que Betoven presente la novena en Viena. ¿Es así? Algo sé, algo sé. Entonces, claro, Betoven no estaba en condiciones de dirigir la orquesta porque era sordo. Era como un técnico de fútbol que sea ciego, ¿no? Entonces, este... Salud, Poblitas. Sí, claro. Entonces, claro. Entonces, ¿hasta dónde llegó Poblitas? Mira, que es una obra maravillosa, su obra cumbre, necesitó de Anna Holtz para que lea las partituras, para que le dicte, para que le cante lo que él tenía que instruir. Entonces, para mí, sí, Klopp sería un técnico... Ahora, por cierto, y perdón que es tan loro, pero ya me entusiasmé bastante. Pero antes de que sigas... Menotti decía una cosa bien interesante. El flaco Menotti. Menotti decía sobre el tema de la partitura, ¿no? Los equipos demasiado ordenados son aburridos. Sí sirve que eventualmente un violinista se salga de la partitura y haga una improvisación. Pero claro, tiene que volver. El jugador de fútbol, dentro del esquema táctico del partido, se tiene que salir. Tiene que desordenarse, pero tiene que volver a la idea original. Si no, desafinan todos. El jugador de fútbol... Está tiendo esto. El jugador del espíritu... Gracias por ver el video.